Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Dios de amores, santa Eucaristía, mira al pueblo de tu corazón. Dios vive en su santa morada, Dios el que hace habitar juntos en su casa, Él mismo dará fuerza y poder a su pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Hermanos, para participar dignamente en estos sagrados misterios, reconozcamos con humildad que somos pecadores. Tú que no dejas de visitarnos con tu gracia, Señor, ten piedad. Tú que eres manso y humilde de corazón, Cristo, ten piedad. Tú que vendrás en gloria para juzgar a vivos y muertos, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, protector de los que en Ti esperan, y sin el que nada es fuerte ni santo, multiplica sobre nosotros Tu misericordia, para que, instruidos y guiados por Ti, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos ya a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que contigo el Virreino en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes En aquellos días, acaeció que un hombre de Baal, Salisá, vino trayendo al hombre de Dios primicias de pan, veinte panes de cebada y grano fresco en espiga. Dijo Eliseo, dáselo a la gente y que coman. Su servidor respondió, ¿cómo voy a poner esto delante de cien hombres? Y él mandó, dáselo a la gente y que coman, porque así dice el Señor, comerán y sobrará. Y la puso ante ellos, comieron y aún sobró, conforme a la palabra del Señor. Palabra de Dios. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Los ojos de todo te están aguardando, tú les das la comida a su tiempo, abres tú la mano, y sacias de favores a todo viviente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. Abres tú la mano, Señor, y nos sacias. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables. Sed comprensivos. Sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe, ¿Con qué compraremos panes para que coman estos? Lo decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó, Doscientos denarios de pan no bastan para que a cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. Pero, ¿qué es eso para tantos? Jesús dijo, Decita a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos cinco mil. Jesús tomó los panes, dijo la acción de gracias y los repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo, todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, Recoged los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Los recogieron y llenaron doce canastos Con los pedazos de los cinco panes de cebada que sobraron a los que habían comido. La gente entonces, al ver el signo que había hecho, decía, Este es verdaderamente el profeta que va a venir al mundo. Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, Se retiró otra vez a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Angélica de Tarantur, no está adicta. Hoy escuchamos este evangelio, ¿verdad? De la multiplicación de los panes y los peces. Los próximos domingos, pues iremos escuchando el comentario de Jesús, la catequesis de Jesús, lo que se conoce como el pan de vida. Hoy vamos a fijarnos solo en el signo que dice San Juan, el milagro. Fijaros que Jesús ve aquella multitud que es en la cercanía de la Pascua, con lo cual también, como se verá los próximos domingos, pues este milagro tiene un sentido pascual y evoca de alguna forma también el misterio de la Eucaristía. Y entonces Jesús le dice a Felipe ¿Con qué vamos a dar de comer a toda esta gente? Esto es muy interesante porque fijaros que la iniciativa es de Cristo. De hecho, podemos pensar, ¿verdad? Si nosotros también continuamente sentimos como esa voz de Cristo que nos llama a fijarnos en los que están a nuestro alrededor para ver de qué manera podemos servirles en el nombre del Señor. Porque muchas veces nuestra relación con Dios o nuestra relación con Jesús es entre Él y nosotros y cada uno de nosotros. Pero la relación de Cristo con nosotros siempre nos abre a los demás. Quizá alguien hoy, por ejemplo, al escuchar este Evangelio, ¿verdad? Se vio la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos que yo no he visto, pero por lo que he leído pues piense ¿realmente vale la pena dar de comer a los que nos rodean? Porque se ve que se hicieron algunas burlas sobre el cristianismo y singularmente se hizo una burla sobre la última cena de Jesús. Y alguien podría preguntarse ¿vale la pena dar de comer a los que nos rodean? ¿vale la pena intentar proponer el Evangelio a otros? De hecho, aún nos podríamos hacer preguntas más comprometedoras, ¿no? Porque podríamos preguntarnos si esta reacción contra el cristianismo que se da en naciones tradicionalmente católicas, Francia ostentaba el título de hija primogénita de la Iglesia después de la conversión de Clodobeo podríamos preguntarnos si los que nos rodean no sufren un empacho de Evangelio que les lleva a digerirlo mal y a volverse contra él y a rechazarlo. Sin embargo, el Evangelio no nos permite esa lectura porque Cristo de hecho que viene a alimentar a los hombres lo va a hacer dando la vida por ellos. Hay como un previo de Cristo que también ha de estar en todos los cristianos y es la incondicionalidad de la entrega o por decirlo de otra manera el referente de Cristo aquello por lo que nunca se pierde su entrega es el Padre. Cristo todo lo pone en manos del Padre también antes de hacer este milagro ¿verdad? Da gracias y a quien da gracias al Padre a Dios Padre. Por lo tanto nunca se pierde de hecho al final del milagro si os habéis fijado le manda a los discípulos que recojan lo que ha sobrado para que nada se pierda porque nunca nada ningún bien nada de lo que se hace con Cristo se pierde. Siempre el término último de la acción para Jesús es Dios Padre y en esa acción de Él en esa relación única de Jesús con su Padre la cual nos introduce a los cristianos la cual está también la Iglesia pues se trata ¿verdad? de arrastrar a los que están a nuestro alrededor no de arrastrarlos de una forma artificial ni forzada sino de introducirlos en la corriente del amor que nos viene por Cristo por su gracia. Entonces Jesús le dice eso a Felipe ¿verdad? ¿Con qué vamos de comer a todos estos? Felipe enseguida hace un cálculo esa relación natural de nosotros que es calcular que es medir nuestras posibilidades es lo que pasaba también en la primera lectura si os habéis fijado ¿verdad? con Eliseo que le manda a uno que dé de comer y dice pero ¿cómo voy a dar de comer a cien personas con lo poco que tenemos? y Eliseo le dice hazlo siempre ese cálculo que en nuestro tiempo es especialmente exagerado también entre los cristianos porque queremos prever ¿verdad? se prevé y no se cuenta con la acción de la gracia muchas veces prevemos pensando cómo conservaremos los edificios o las instituciones ¿verdad? sin pensar que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo es la adhesión al Señor por el bautismo de nuevas personas que van participando de su vida a través de los sacramentos Felipe calcula Andrés que por otra parte era muy amigo de Felipe sin embargo se fija en que hay un niño ve la pequeñez pero se fija en eso lo que podríamos llamar los medios pobres de esto hablaba San Maximiliano María Colbe le gustaba mucho hablar de los medios pobres y como con los medios pobres después se multiplicaba la acción de Dios en la historia Andrés se fija en que hay un niño que tiene cinco panes y dos peces a pesar de todo no puede dejar de reconocer que es una cantidad muy pequeña para todos los que están allí sin embargo eso que es pequeño humanamente hablando es suficiente para Dios podríamos decir de alguna manera que la acción de Dios en la historia lo que siempre está buscando es simplemente un punto de apoyo es algo ¿verdad? aunque sea muy pequeño eso que aparece en el Evangelio a veces con la imagen del grano de mostaza si tuvierais una fe pequeña como un grano de mostaza eso es suficiente para que Dios tomando eso como punto de apoyo pueda realizar su acción pueda apoyarse en la fe de alguien pueda apoyarse en el medio pobre de cualquiera ¿verdad? para después realizar algo verdaderamente maravilloso grande entonces Jesús ¿qué dice? Jesús les dijo te cita a la gente que se siente el evangelista San Juan señala que había allí mucha hierba una cosa interesante porque de alguna manera indica también que Jesús no solo quiere saciarlos sino que quiere estar con ellos es como una indicación indirecta de cómo se debe realizar la caridad de cómo se hace el bien del modo de hacer el bien de Cristo aparece en varios momentos en el Evangelio si os fijáis por ejemplo cuando dice que en cierta ocasión en que Jesús había retirado con sus apóstoles el domingo pasado lo escuchábamos en el Evangelio ¿verdad? para descansar porque venían de una pequeña misión dice que cuando habían cruzado a la otra orilla se encontraron la multitud y dice Jesús se puso a enseñarles con calma y uno dice hombre pero no estaban cansados no les había dicho Jesús venid vamos a descansar retirémonos a un lugar apartado porque ese es el modo de la caridad el modo de la caridad no es una acción podríamos decir transeúnte con la cual uno puede decir ya he cumplido como si pudiéramos anotar en una libreta decir todas las cosas buenas que hemos hecho y con ellos conformarnos sino que la caridad es la creación de vínculos nosotros participamos del amor de la caridad de Dios porque Dios nos participa su vida se une a nosotros por eso por el pecado mortal se pierde la caridad porque se pierde se rompe esa relación de amistad establecida con Dios se rompe la vida de la gracia entonces la caridad verdadera por tanto no consiste simplemente en una acción por la cual yo doy algo sino la voluntad de que por esa acción también se haga un bien al otro se quiera el verdadero bien del otro y ese verdadero bien del otro siempre establece un determinado grado de diferentes maneras pero establece una determinada relación la caridad se hace amorosamente las obras buenas se hacen con bondad entonces son plenamente buenas uno puede seguir haciendo un bien verdad sin hacerlo con mucha atención y sigue haciendo un bien eso es evidente pero en el modo de Cristo en el modo de Cristo se nos llama la atención verdad eso a veces recuerda el Papa Francisco lo ha dicho muchas veces cuando te encuentres con un pobre dice él habla con él no te limites a darle algo que se sienta querido como persona aquello que le decía San Vicente Paul que le escribe a la hermana Juana que seguramente conocéis San Vicente Paul había fundado las hijas de la caridad y él le dice mira dice pronto aprenderás que lo que tienes que hacer no es darle la sopa dice eso lo puede hacer cualquiera San Vicente Paul dice eso también lo pueden hacer los ricos dice pronto aprenderás que tendrás que dársela con amor dice porque solo por el mucho amor que tú les tendrás podrán perdonarte ellos el pan que tú les das había mucha hierba en aquel sitio y Jesús manda que se sienten y Jesús manda que se sienten ¿qué hace después? Jesús toma los panes y dijo la acción de gracias aquí hay como una imagen ¿verdad? se anticipa en figura lo que después recordaremos en la tarde del jueves santo lo que sucede en la última escena da la acción de gracias siempre en todo porque se antepone la acción de gracias de hecho todas las acciones de gracias de Jesús lo que hacen es transformar la situación ante la desesperación Jesús da gracias fijaos que dará gracias en la última cena antes de su pasión ¿por qué? ¿por qué Jesús da gracias? porque el designio de Dios la bondad ya está dada ya está entregada el amor está entregado Jesús entregará su vida pero Jesús no puede dudar de ese amor de Dios de hecho de hecho nosotros también siempre deberíamos anteponer la acción de gracias tenemos que aprender a poner siempre delante la acción de gracias ¿por qué? porque damos gracias por lo que va a suceder en nuestra vida por la acción de Dios con independencia de que después nosotros podamos reconocer en ella o no la manera en que Dios ha actuado aquel día aquella multitud quedó saciada quizá en muchas ocasiones en nuestra existencia nosotros no podamos ver inmediatamente los efectos de la acción de Dios o de la intervención divina en nuestra vida pero Jesús antepone la acción de gracias entonces la multitud se sacia come y Jesús después les dice recoged que nada se pierda que importante es eso ¿verdad? porque ¿qué significa eso? simboliza muchas cosas para nosotros ahora ¿verdad? lo leemos un poco como el respeto por ejemplo a la Eucaristía pero también indica como allí lo que está sucediendo en ese figuradamente ¿verdad? lo que está sucediendo es que aquello que se está dando lo que se está dando es el amor de Dios ¿cuántas veces también en nuestras acciones incluso a nivel humano se pierde lo más importante porque nos quedamos solo con lo que hemos comido o lo que hemos disfrutado y se pierde pues todo esa sobreabundancia podríamos decir ese excedente de bondad de cariño de dedicación que se ha puesto en las cosas allí se está simbolizando lo que es el amor infinito de Jesús entregando su vida por nosotros eso que nunca debe perderse y se está indicando como esa acción ha sido introducida en el conjunto de toda la vida de Cristo de toda nuestra vida cristiana sucedió en aquel momento y lo dice el Evangelio lo mismo pues que hemos contemplado en esa inauguración de los Juegos Olímpicos que la gente no entendió lo que había sucedido y entonces dice que Jesús dándose cuenta de que querían coronarlo como rey o de que querían proclamarlo rey ¿verdad? se retiró se fue a la montaña y así sucede a veces y así puede suceder muchas veces ¿verdad? que el apóstol o el cristiano que ejerce la caridad después de haber hecho una buena acción o de haber intentado vivir más íntimamente con Cristo se encuentre con que Cristo se retira a la montaña a orar y se va solo porque lo que nosotros esperábamos de aquella acción pues igual era un reconocimiento ¿verdad? quizá esperábamos una exaltación quizá esperábamos o que sucediera algo en nuestra vida resulta que Jesús se retira porque no quiere que lo reduzcamos a un personaje que realiza acciones prodigiosas en la historia de los hombres sino que quiere que reconozcamos un amor que es el amor de Dios y quiere que nos demos cuenta de que Él ha venido a la tierra para que nosotros podamos subir al cielo que es por eso que también después nos ha dejado el sacramento de la Eucaristía para que allá aquí podamos saborear verdaderamente en qué consiste esa vida benaventurada del cielo que es el amor mismo de Dios veamos pues queridos hermanos lo que este milagro nos enseña ¿verdad? como todo viene de la acción poderosa de Dios pero Él no deja de querer contar con nuestra colaboración habla con Felipe interviene Andrés después todos los otros discípulos también participan de alguna manera de la acción de Cristo que el Señor nos conceda comprender cada vez más la grandeza de su amor y ser transformados por Él creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Dios es nuestro Padre y todos somos hermanos con espíritu fiel le decimos Padre escúchanos por los cristianos para que seamos humildes amables y comprensivos oremos al Señor Padre escúchanos por los pastores de la iglesia para que se esfuercen por mantener la unidad entre los discípulos de Cristo oremos Padre escúchanos por los ancianos para que no queden al margen de la vida de la sociedad para que sean valorados y respetados para que gocen de los cuidados necesarios oremos oremos al Señor veamos por los abuelos para que gocen de la estima de sus familiares y del cariño de sus nietos para que sean apreciados y se aproveche su sabiduría y experiencia oremos al Señor oremos al Señor por los que pasan hambre seto abandono y por los que no tienen hogar para que les llegue la ayuda que necesitan para vivir dignamente oremos al Señor Padre escúchanos por los agricultores que trabajan en el campo para que tengan cosechas abundantes para que su trabajo sea justamente recompensado oremos al Señor Padre escúchanos y por todos nosotros que participamos de esta celebración de la Santa Misa para que el alimento del pan y la palabra nutran nuestro empeño diario de vivir nuestra fe oremos al Señor Padre escúchanos Padre bueno tú lo penetras todo y todo lo sabes acoge las oraciones que te hemos presentado y las que cada uno lleva en el corazón y haz que permanezcamos unidos en el amor por Jesucristo nuestro Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre Señor Amén Bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas Orate hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las ofrendas que te presentamos gracias a tu generosidad para que estos santos misterios donde tu poder actúa eficazmente santifiquen los días de nuestra vida y nos conduzcan a las alegrías eternas Por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque reconocemos como obra de tu poder admirable no sólo socorrer a los mortales con tu divinidad sino haber previsto remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro Por él los colos de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia Permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Padre misericordioso te pedimos humildemente por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor que aceptes y bendigas estos dones este sacrificio santo y puro que te ofrecemos ante todo por tu Iglesia santa y católica para que le concedas la paz la protejas la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco con nuestro obispo Juan José y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica acuérdate Señor de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces por ellos y todos los suyos por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti eterno Dios vivo y verdadero reunidos en comunión con toda la Iglesia para celebrar el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor la de su esposo San José la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo Andrés y la de todos los santos por sus méritos y oraciones concedenos en todo tu protección acepta Señor en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa ordena en tu paz nuestros días líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos bendice y santifica esta ofrenda Padre haciendo la perfecta espiritual y digna de ti que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor el cual la víspera de su pasión tomó pano en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti Dios Padre suyo todopoderoso dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será herramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús por eso padre nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo tu hijo nuestro señor de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos te ofrecemos Dios de gloria y majestad de los mismos bienes que nos has dado el sacrificio puro inmaculado y santo pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec te pedimos humildemente Dios todopoderoso que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu hijo al participar aquí de este altar seamos colmados seamos colmados de gracia y bendición acuérdate también señor de Juan Escala sacerdote y de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz a ellos y a cuantos descansan en Cristo concedes el lugar del consuelo de la luz y de la paz y a nosotros pecadores siervos tuyos que confiamos en tu infinita misericordia admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires Juan el Bautista Esteban Matías y Bernabé y de todos los santos y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos sino conforme a tu bondad por Cristo Señor nuestro por quien sigues creando todos los bienes los santificas los llenas de vida los bendices y los repartes entre nosotros por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Señor Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que ibas y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu daos fraternalmente la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no es el digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!